¿Qué pasa con pitruenos? ¿Con pitruenas? Bienvenidos a Pokémon Let's Go Extreme Shiny Loki Bienvenidos al capítulo número... ¿15? ¿15? Creo que 15, sí. Creo que 15, ¿vale? Bienvenidos chicos a un capítulo de capturas Hoy, después de haber vencido al LT Surge, nos toca conseguir nuevos Pokémon Tenemos un buen equipo, no me quejo, de hecho Hugh espero que evolucione hoy Y el resto del equipo está bastante bien Miguel hizo un papel interesante en el último combate La verdad que el tema de transformación me ha dejado un poco chafado Porque no podemos descubrir el tipo del Pokémon Pero bueno, tampoco está mal, ¿vale? Y Norman es un Pokémon que puede llegar a ser verdaderamente interesante Los demás ya son bastante top, ¿vale? Ya son bastante top Así que hoy vamos a conseguir primero el Charmander que nos van a regalar El Squirtle que nos van a regalar Ya sabéis que estuve leveleando, así que tenemos, creo, ya Pokémon capturados de sobra Para conseguir tanto a Charmander como al Squirtle Que no son Charmander y el Squirtle Y con suerte podemos conseguir la MO o la MT de Estello Como coño se llame, que no tengo ni idea Como veis tengo los Pokémon curados, ¿vale? Porque he salido ya fuera de cámara, he ido a curar Y Misty me ha dicho, oye, ¿no querrás ir a la Coba de Iglesias? No, no quiero ir a la Coba de Iglesias, ¿vale? Señorita Misty, no me interesa Primer Pokémon del día de hoy Vamos a ver qué nos cuenta esta señorita Mara Que espero que tengamos todas las posibilidades de conseguir este Squirtle Hace no mucho atrapé un Squirtle, pero el Weipillo siempre se dedica a hacer travesulas Y no me presta atención Ojalá pudiera Me muero Ojalá pudiera encontrar un entrenador con bastante experiencia Si tienes, tienes una pedazo de experiencia Bueno, ya me callo, ya me callo Vaya, si no me equivoco, hasta ahora has atrapado 73 Pokémon Vamos, que eres un entrenador como a la Copa de un Pino ¿Qué te parecería quedarte con este Squirtle que atrapé hace poco? Es muy travieso Pues claro que sí, chicos, quiero a este Squirtle Vamos a ver qué Pokémon es Porque no es Squirtle Y si es Shiny, por favor, que sea Shiny Vamos a verlo ¿Qué es? Dodrio, no Shiny Dodrio Psíquico siniestro Wow, vaya combinación Pokémon Ave Triple Este Pokémon surge al dividirse una de las cabezas de Doduo Es capaz de correr por las pladeras a 60 km por hora Bueno, otro Pokémon psíquico Siniestro Vamos a verlo Por el simple hecho de que No es Shiny y ya pierde interés Nivel 16 A ver, datos A ver, ¿qué ataques tienes, Dodrio? Te voy a poner un mote ahora, eh Cornada, Aquayet, Rompecoraza Rompecoraza Y Puño Cometa Potenciado de defensa física Bajo ataque especial Bastante interesante, eh No está mal Una pena que no sea tipo normal Porque tiene muchos ataques de tipo normal Pero bueno, tampoco Tampoco está mal Tiene Aquayet Que siempre está bien un ataque de prioridad Vale, pues vamos a ponerle un mote A este Dodrio Que no tengo preparado el capítulo Se ha retrasado Tengo preparado todo menos el capítulo A ver, ¿dónde estás? Echo Echo Espera un momento Cambiamos Un segundo Espera, vale Quiero hacer muchas cosas Pero luego no me da tiempo Es que yo soy increíble Soy increíble A ver, mi canal Entramos al último capítulo Que fue el número 14 Perfecto Este es el 15 Y... A ver Preguntamos Hoy toca la Leteshurch ¿Qué Pokémon tipo eléctrico te gustaría tener En el mundo real? Y me habéis contestado Por ejemplo Vamos a ver Voy a buscar por aquí Alguien para mote Bruno Virolay 27 Me ha dicho Me molaría tener un Electros Un Electros Buen Pokémon tipo eléctrico La verdad Me mola Y me has dicho mote Además me has pedido mote Pues sí, mía Te has llevado el mote De este Dodrio A ver Bruno Virolay ¿Cómo le llamamos? Virolay Virolay me gusta tío Me mola Virolay 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 A ver V-I-R-O-L-A Virolay Perfectísimo Enhorabuena No te voy a meter en el equipo todavía Porque de momento tenemos Un equipo bastante sólido Pero para futuro Siempre está bien Vamos a ir a por el Charmander Los Pokémon que nos están regalando No están siendo buenos Conseguimos ya el... Conseguimos el... Conseguimos el Bulbasaur Por favor que el Charmander sea bueno Al menos Shiny, ¿vale? Tenemos dos que no han sido Shinies Un Shiny Yo no le... Por favor, hombre Señor, let's go Pokémon, let's go Shiny Loki Hazme el favor Yo quiero un puto Shiny Quiero un Shiny Lo siguiente que vamos a hacer Es ir a por el Destello Porque sabéis que tenemos que ir Hacia el Túnel Roca Que capturaremos más Pokémon De hecho, la ruta del Túnel Roca Y el Túnel Roca en sí Esas dos son dos capturas Que tenemos que hacer próximamente Así que responded la pregunta del día Para llevaros un mote Y... Y eso Y que quedan muchas capturas por hacer Así que espero que salga un Pokémon Interesantillo Subimos Continuamos Un Magneton ¡Tommy! 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 ¡Nuestro amigo Tommy ¿Qué recuerdos? A ver, ¿cortamos aquí? ¡Claro que sí! ¡Cortamos! ¡Pobre Tommy, chicos! ¡Cómo murió! ¡Cómo murió Tommy! ¡Qué injusto! ¡Era un Pokémonazo! ¡Ah, por cierto! ¿Puedo conseguir la bici, no? ¡Hola! ¿Puedo conseguir la bici? Después de haberla se mira Pero no se toca ¿Vale? Pues nada ¿Cómo se conseguía la bici? ¿O no hay bici en este juego? Puede que no haya bici en este juego Ni me acuerdo, macho Puede ser más retardez Retardez Que no sé ni hablar No sé, no me acuerdo Cómo se conseguía la bici No se conseguía bici, ¿no? De hecho En los juegos de Pokémon Amarillo y tal No había bici como tal ¿No? ¿O sí? ¡No me acuerdo, tío! ¡Soy un feiler! ¡Soy un feiler! Vale, Charmander Te estoy viendo Te estoy viendo Vas a ser bueno Vas a ser poderoso Vas a ser, al menos Vas a ser Shiny No se me da demasiado bien Entrenar Pokémon De hecho, mira que desde mil Este Charmander Prefiero que lo cuide alguien Con madera de entrenador Porque lo que es Yo soy un puto panoli Ya lo sé ¡Dámelo, compañero! Por lo visto Se ha trabado un total De 73 Pokémon Hasta el momento Así se hace Me gustaría que te encargaras De este Charmander Si te parece bien Sí, me parece muy Pero que muy bien Ha recibido un Charmander Y Charmander es ¡Sia bueno, Shiny! ¡Vamos! ¡Primip! No Shiny Pero es Primip ¡Fantasma Hielo! ¡Fantasma Hielo! ¡Qué pena que no sea Shiny, tío! ¿Por qué no son Shinies? ¡Qué mala suerte! Vale, a ver ¿Qué ataques tiene este Primip? Primip es un Pokémon muy fuerte Muy crack A ver ¡Fantasma Hielo! Interesantísimo el tipo Fantasma Hielo, eh Muy bueno A ver Vamos a ver los datos Es Hembra Y... Fantasma Hielo Picotazo Puño Mareo Remolino Y Niebla Clara ¿Qué hace Niebla Clara? Ataca el objetivo Con una circular bola de lodo Que elimina cualquier cambio En sus características Basurita ¡Oh! Potencia del ataque Bajo en velocidad Remolino Puño Mareo Picotazo A ver Los ataques No son la divina papaya Pero... Bueno No sabría deciros No está tampoco mal Me acuerdo que me dijisteis en los comentarios Que podíamos ir ¿Os acordáis que hay un sitio Donde te venden un Magikarp? Pero no es un Magikarp O creo que no va a ser un Magikarp En este... En este juego Así que también podríamos ir ahí A ver Qué Pokémon es Yo creo que podríamos ir hoy Porque... Espérate Voy a poner un Mote a Primip Que no le he puesto Mote a Primip ¿Esto qué es? A ver Del mismo... Del mismo... Lo diré Capítulo Nos ha comentado El señor Lautaro Fernández Tendría un Raichu a Lola A Lola Y pondría de Mote Me ha dicho Lauti Pues nada Enhorabuena señor Lautaro Fernández Te vas a llevar el Mote De este Primip Primipi A ver señor Primipi ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí Mote Perfecto Lautaro que ha dicho que se llame Lauti Pues Lauti Estupendo A ver mayúsculas ¿Dónde están las mayúsculas? Aquí están Qué pena que no haya salido un Shiny Tío Yo quería un maldito Shiny Lauti Es que lo malo de los no Shiny Ya lo sabéis Y es que Son más débiles Y casi support ¿No? Casi Es mejor que tengan ataques tipo Tóxico Beso amoroso Toda esta historia Antes que... A ver Voy a pasar por aquí Sí Antes que ataques fuertes Porque al final su nivel Les hace mucho daño No sé, no sé Aerodactyl me gusta mucho Norman también me gusta mucho Nuestro futuro Nido Queen Si conseguimos una piedra lunar Y no sé, no sé Este capítulo va a ser un poco de transición Chicos Porque... Jo, ese Snorlax Chicos Ese Snorlax se pudo salir Me cago en mi vida Qué mala suerte Qué maldita mala suerte Vamos por aquí Vamos a ir al Túnel Diglett Pasamos el Túnel Diglett Y llegamos a Ciudad Plateada Creo que era Y a la derecha Era donde nos vendían ese Magikarp Así que vamos a ir primero A por la MO de Estello Luego a por Magikarp Y creo que ya Podríamos intentar ir a por una piedra lunar También Por ya dedicar este capítulo un poco A lo que es la transición Ya me entendéis Y mañana Ya continuar por la ruta A la derecha de Ciudad Celeste Que creo que Que ya ahí sí que sería Combates Capturas Etcétera A ver Hay que bajar Lo malo Es que al no estar capturando No estamos subiendo experiencia Y nuestro Magikarp Sigue sin evolucionar Algún día Algún día compañeros Qué pena Qué pena que no haya salido ningún Shiny Pero yo confío en ese Magikarp Ese Magikarp Que nos van a regalar Yo creo que puede ser Un verdadero Y poderoso Shiny Vale Entramos en la cueva Diglett Donde hemos capturado A un Todopoderoso Magikarp Chicos Qué putas ganas De que evolucione A ese Gyarados Rojo Qué pena la Gyarados Gyaradosita Que no podemos tenerla Hasta que acabe el juego Qué pena que los objetos No sean random Y pudiera salirnos Y pudiera salirnos una Gyaradosita Ahí en plan En mitad de la cueva Diglett ¿No? Una pena Continuamos A ver Es largo el túnel roca Habéis visto un Magikarp Poderoso Pero no Shiny Como el mío Que está guapísimo A ver Salimos Hola ¿Hay alguien por aquí? Sí Hola He oído que hay un túnel Todavía más oscuro Que este En algún lugar De no sé dónde Sí En el túnel roca Que es oscuro Pero también es Peligroso por los Pokémon Y los entrenadores Espero no perder Más Pokémon A ver Por aquí hay un objeto Me suena ¿No? Esta música tío Esta banda sonora Es tan mítica Tres Superboss Bien Compro las Superboss Me parecen muy buenas Porque no tenemos muchas Seguimos bajando por aquí A ver Creo que era en esta casa Oh no Este Este Hola ¿Cómo te acuerdas de mi trabajo? ¿Cómo ayudarte el profesor Oak? Has venido en el momento justo Tengo que enseñarte algo muy útil Pero aquí hay Demasiado Oh es verdad Me voy a hacer la exhibición Me voy a hacer la exhibición ¿Cómo se llamaba esta mierda tío? Fogón o algo de eso era Algo así No me acuerdo tío Hola Aquí estás Bien bien De verdad Lo que hay que enseñar Es una técnica Fulgor Fulgor se llamaba la técnica No me acordaba tío No me acordaba del nombre Ahí está Zas En toda la boca Las luces apagadas Pero ¿A que puedes percibir de forma más clara Lo que te rodea? Me he concentrado con tanta fuerza Que tú también no te das el efecto Perfecto Enséñame la La técniquilla La verdad que nuestro Ibi No está haciendo ningún papel Pero ahora sí Viene con nosotros a todos lados Es como tener Siete Pokémon Y uno para MTs Es la polla Es perfecto Grande Ibi Poderoso Muy bien Pues tenemos Fulgor Es un crack Es un maestro Es un Es un titán Nuestro Nuestro Ibi Vale Vamos por aquí abajo Que creo que podemos Con Uh uh Oh oh Que Fulgor Si Eh A Ibi Vale ¿Vas a luchar? No Prefiero ir solo compañero Prefiero ir solo Sí Eh Estaré perfectamente compañero Vale Hasta luego Ciudad Celeste Túnel roca Sí me lo sé Uh Pensaba que había combate Vamos por aquí Que puede que haya alguna poción o algo Y no quiero dejar escapar las pociones Claro que no Por aquí No Hola ¿Qué hay aquí? Hola Hola Señorita PC Puntos de combate Vale Me lo dices ahora Gracias Seguimos Y en esta ruta Puede que no haya Aquí Oh 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 Ojato Ojato Piedra hoja Oh Vale Perfecto Para nuestro Gloom Pero claro Gloom No sé si sigue aprendiendo ataques Después de evolucionar Lo tengo que mirar Si Si sigue aprendiendo ataques Que lo miraré Eh Podemos evolucionar en el siguiente episodio ya Para que sea más fuerte Si no aprende ataques Entonces tendríamos que esperar Oh Super poción Vamos Bien Bien Nos viene Nos viene Que ni pintado Porque no tenemos muchas ¿No? Eh Vamos al botiquín Dos Tenemos Dos super pociones Bueno Bien 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 Dos super pociones Son más que bien Para los siguientes combates Porque con el Let's Urge No tuvimos que usar ninguna Así que guay del Paraguay Vale Pues ya está Ya no hay nada más Vamos hacia arriba del Del bosque verde De lo que viene siendo El bosque de 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 canto El único bosque que hay Yo creo que no hay más bosques ¿No? En canto ¿No? No Solo hay un puto bosque Es el bosque verde Vale Pues seguimos por aquí Y vamos a ir por ese Magikarp Que quedan 5 minutos de vídeo Y yo creo que puede estar muy Pero que muy Bien Aumentando el equipo chicos Tenemos bastantes Pokémon Para aguantar Eh Nuestro equipo actual es Yo creo el El Dream Team El que tenemos ahora mismo Es verdad que Fredo está por ahí Nuestro Cadabra Que me da confianza Ojalá justa Eso de que no tenga ataques buenos Me da bastante miedo Pero bueno Eh Más adelante Si conseguimos levelearle O lo que sea Y aprende algún ataque Puede convertirse en un gran Grandioso Pokémon Vale Continuamos por la ruta Número 3 Y aquí nos regalaban a ese Magikarp Que no sé por qué No lo cogí en su día Soy retarde Bueno No te lo regalan eh Te lo compran Te lo venden O sea Tienes que pagar Tráfico de Pokémon O sea Esto es increíble ¿What? No quería luchar contigo Compañera Bueno vale Pues igual sube nuestro Magikarp De nivel Con un poco de suerte Y así pues yo que sé Pues ya tenemos un guiados Vale A ver si hay suerte ¿Qué nivel? Es que va a ser nivel Nivel basura Modelo Roberta Uy 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 Hola señora Roberta Stardew Vale No sube No sube Ni The Flowers Adrianito Poderoso Vamos a hacer Mega Agotar Y yo creo que Ya puede ser Buenísimo Para no aguantar Este me va a agotar Ahí está Es que era imposible Tío Le saco 20 niveles 21 niveles Es que vamos Ahí está 53 puntos de experiencia Y no evolucionan Ni nada Nadie evoluciona aquí Gracias por la Super Wars Compañera Pero ya está Vámonos Quiero Mi Pokémon Quiero Mi Magikarp Que no es un Magikarp Lo sabemos todos Bueno igual si que es un Magikarp Y es un fail esto ¿Vale? Perdiendo el episodio Por buscar un Magikarp Pero yo que sé Todo merecerá la pena Vamos a ello Hola Señor que nos regalas Un Magikarp ¿Era este? Hola No Este no era Este no era Este de aquí ¿No? Si Tu si Tu si Tu si Eh Bájate Tengo un Cho Ya Zo Que no podrás rechazar Y no creas que lo ofrezca O sea cualquiera ¿Eh? Porque es porque lo has caído bien Se trata de una auténtica joyita de Pokémon Llamado Magikarp Por ser tú te lo voy a dejar Por unos viseros 500 pavos ¿Te interesa? Bueno Es un tongo Pero bueno 500 pavos por un Pokémon Que ni tú mismo sabes cuál es De compañero Vamos a ver Magikarp No es Magikarp ¡No hay que salud! ¡No hay que salud! ¡No hay que salud! ¡No hay que salud! ¡No puede ser! ¡Bicho a cero! ¡Qué pena que no sea Shiny tío! Pero ¿Cómo puedo tener esta suerte? ¿Cómo puede ser esta mi suerte tío? ¡Naintil's de la lola! Vale Voy a ponerle un mote Por supuesto También del capítulo de ayer Pokémonazo Vamos a ver Primero Los ataques que tiene O primero le pongo el mote Espera Primero le pongo el mote Del capítulo anterior Tenemos a Por aquí Por aquí Formulando con Fimo Que es mi amiga Palomita Que dice Cualquiera me vale Para ir soltando Chispazos Vamos a ponerle El mote de Palomita A este Pokémon Ninetales Que es un Pokémon precioso O sea Un Pokémon De los más bonitos De hecho Yo creo que De los Pokémon De 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 este juego Me parece de los más bonitos Sin duda Pero sin duda Palomita Claro que sí Me dijo Palomita Que le pusiera El mote a un Charmander Si lo conseguía Pero bueno Como veo que no consigo ninguno Pues Un Ninetales al hora Es un Pokémon Como la copa de un pino Vamos a ver Que ataques tiene Porque podría llegar A ser bastante interesante Acero Bicho Ascuas Y puño mareo Uff Es que está a nivel 5 Y solo tiene dos ataques Pero Tiene mucho margen De mejora Este Ninetales Que pena El Shiny Que pena Tío Vamos a ver Que pasa Si compro otro Pokémon Bueno Es que si sale otro diferente Que no sea Ninetales No debe ser Ninetales No se aceptan devoluciones Vale No me venden más Pokémon Vale Pues Bueno No está mal el asunto No está nada Pero que nada mal Un Ninetales al hola Lo levelaré Para el próximo episodio Vale Intentaré levelarlo Para ver que ataques Puede aprender Y así Ir Ir teniendo más Oh Gengar Gengar Nuestro dado Hay dado Hijo mío Que moriste Moriste Una pena No podemos capturar Más dados Vamos a ver Si encontramos una ¿Cómo se llama? Una Una piedra lunar Oh Es este Este Kidmonchan Kidmonchan Poderoso Pokémon Que no podemos capturar Claro que no Porque ya hemos capturado aquí Y esto es lo que hay Vamos Era en el piso de abajo Pero era Espérate ¿Era por aquí? Por aquí creo que era O igual me estoy equivocando A ver Hola Creo que era aquí Puede ser Aquí Si Esto es Piedra lunar Ahí está Perfecto Conseguimos piedra lunar Y aquí hay un objeto Que vamos a coger Pepita Bueno Bueno Podría ser mejor Pero bueno La pepita está también bien Salimos de aquí Tenemos piedra lunar Y ahora mismo Podemos evolucionar Tanto a Norman Como a A Drenito ¿Vale? Miraré a ver si aprenden ataques De hecho lo voy a mirar ahora Por si acaso No, espérate Lo voy a mirar Lo voy a mirar fuera de cámara Para hacerlo mañana Y ver si mañana Lo puedo evolucionar ¿Vale? Porque no quiero perder ahora el tiempo En ello Salimos de aquí Y yo creo que podemos ir dejando el episodio Un episodio bastante tranquilo De transición La verdad Yo creo que voy a terminar El túnel roca Para ya llegar a la ciudad celeste Porque creo que es el camino más rápido Si tengo que irme hasta el Hasta el Hasta la Cueva Diglett Y toda la vuelta que tengo que hacer Yo creo que Me da un Y un chunguele Así que terminamos la Cueva Diglett Y yo creo que ya está ¡Uh! Grandes Pokémon Los que hemos proseguido en el día de hoy Sobre todo el Ninetales Alola Qué pena el Shiny, tío Si hubiera sido Shiny ya Te juro Que es que lo iba a flipar Lo iba a flipar Pero Pero vamos Qué pena, tío De verdad Es que un Ninetales Alola Shiny Hubiera sido la crema A ver, macho Déjame pasar Gracias Voy a revisar los Pokémon, tío Voy a verlos Mañana ya voy hacia Ciudad Celeste Fijaos, tío Qué bonitos, tío Nuestros Pokémon Nuestro equipo Pokémon Esperad Caja Pokémon Primip Dodrio Y Ninetales Alola Grandes Pokémon Nivel 5 está muy por debajo Pero le revelaré para mañana Pues nada, chicos Espero que os haya molado el capítulo de hoy La verdad que ha sido simplemente De transición Conseguir Pokémon nuevos Conseguir la Piedra Lunar La Piedra Hoja Que ni sabía que estaba ahí O sea, es que Primera noticia Y mañana Avanzamos ya Hacia el Túnel Roca Y de camino a Pueblo Lavanda Así que nada, chicos Espero que os haya encantado este capítulo Dejad un super like De compitir o no Apretar ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo episodio Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!